¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué bonito despertar junto a todos ustedes, llenos de muchos colores. Bueno, usted debe de poner colores al día porque amaneció un poco nublado, muchas personas no se quisieron despertar. Llovió en la madrugada. Llovió en la madrugada. Qué bueno porque nos lavaron el carro, a los que los tenían un poco sucios. A los que tenían un poco sucios y llovió, quedó un poquito más sucio. ¡Le va a tener aburcio, quedó peor! ¿De verdad? Claro, porque no hay jabón. Bueno, quedó mejor de lo que estaba ayer, así que lo máximo. Ustedes habrían tenido que levantar y empasar la manita, por lo menos. Sí, porque ahí queda peor. Un segundo saludo a todos a la gente hermosa que nos está viendo a través de canal12.com.sb, que son muchísimas personas que dicen, ¡Ay, ya me agarró la tarde, estoy moviendo a la oficina! Puedo www.canal12.com.sb y los voy a ver en vivo. Así que un saludo para todos ellos y por supuesto a toda la gente hermosa que nos sigue a través de las redes sociales, arroba la Georgina y en Snapchat, arroba la Georgina. Pero, un beso enorme y feliz día a toda la gente hermosa que este día esté cumpliendo años. Así es, bueno, hoy 3 de mayo, de verdad, es decirles y a toda la comunidad católica, bueno, es el día de la cruz, y se celebra el día de la cruz, un día importante para la tradición salvadoreña, donde muchas personas, bueno, la tradición es que se pone la cruz, porque es el inicio de la temporada de lluvias y de la prosperidad en la agricultura. Así que, bueno, un saludo para toda la gente que todavía celebra estas costumbres, bien salvadoreñas también el día de la cruz. Mira que es un sincretismo bien bonito de la cultura indígena con la católica, así que hay que mantener la tradición. Yo me acuerdo que en el colegio poníamos, ¿cómo se llama? Mamones, coyolitos. Ya que estás hablando de eso, fíjate que yo lo iba a mencionar cuando me tocaba, pero se lo voy a mencionar ya, de dónde viene el día de la cruz, son dos creencias. Cuando Lorena dijo, hay que mantener que es las tradiciones indígenas y las tradiciones católicas, y se dice que es la fusión cuando se encontró a Santa Elena de la Cruz, y también con la deidad del dios Zipetótica acá, y además de eso también dicen que hay otra historia, lo cuentan que es con el inicio de las lluvias, hay que agradecer por las lluvias, por los frutos, y también existe una más, dicen que cuando la cruz, donde crucificaron a Jesucristo, se partió en tres partes, una se mandó a Jerusalén, otra se mandó a Roma Italia, y la otra se mandó a Constantinopla. Es que fue una misión que también tuvo. Pero la parte que estaba en Jerusalén, los persas se la robaron en el año 700, y es hasta el año 1816, ya con el emperador Constantino cuando se recupera, y un 3 de mayo precisamente, y es por eso que se agradece la recuperación de la cruz. Pero que lindo es recordar, perdón Lore, y vamos a seguir en el tema de la cruz, y lindo es recordarle el significado real de la cruz. Sí, bueno, agradecer. A ver lo que pasó ahí, tenerlo en mente, y eso es lo que debemos de guardar en nuestro corazón. No, muy interesante, ya que dijiste a Zipetótel, que era el dios que se despelleja, según los indígenas, era simbolizado por el árbol de giote, que también tiene la particularidad de que parece que se está despellejando. Entonces, los conquistadores españoles decidieron utilizar ese árbol porque era venerado. Por favor, pasen frente a la palestra. Y le hicieron una cruz. Muy bien. Y de verdad, muestre esa cintura hermosa, espectacular. Me encanta. Gracias, yo chico. Me encanta ese chaleco, ¿cómo le queda? Gracias, todas nos vemos guapas. Me encanta también el beiser de Celina. Adora la orden, usted sabe que lo mío es suyo, lo mío es suyo, mi querida Lore. Bueno, y celebramos también el día de la cruz, usted tiene la tradición de ponerlo, porque dicen que si no la ponen, el diablo llega a bailar a la casa, que se le hagan los católicos percinarse y agarrar la fruta y, pues, si tienen fruta, me la regalan, por favor. Por favor, necesito para mi serial ahorita el ideíto. Bueno, el día internacional también, ¿verdad? De la libre expresión de prensa. También, ajá, lo hablaban ahora en el noticiero también con Celina Magaña. Y ahora, Salvador, por supuesto, va a tocar todos estos temas. También vamos a jugar, ¿quién sabe más de ser mamá? También más adelante con el cantador, ya tenemos la cortina con nuestras mamás, también engalanando el programa, se vienen, ¿qué dicen las redes sociales? Muchas cosas, y es verdad, el agua, la gotera, por favor, las llantas, asegúrenos. Los guacales. Los carros, los guacales, todo, todo, por favor. Lo importante es que usted y nosotros estemos conectados. Les deseo un bendecido martes, de verdad. Pero tomemos asiento. Tomemos asiento. ¿Me puedo sentar aquí? ¿Me puedo sentar aquí? ¿Cómo no? Gracias. Ay, qué bonita. ¿Por aquí no, por favor? Bueno, buenos días, compañeros. Siempre es un privilegio comenzar con ustedes, con tanta buena vibra, con tanta energía. Miren, además, este día es bien especial, porque además de ser el Día de la Cruz, el Día de la Libertad de Prensa, también hoy es el primer Día Nacional de la Fruta. Un día que se ha sido designado y que se está celebrando también en el Ministerio de Agricultura, haciéndole honor también a toda la fruta deliciosa que se produce en nuestra región tropical, como mangos, jocotes, marañones, mamey, zunza, cairitos, bueno, tantos nísperos, tan rico que es comer fruta. Así que hay que aprovecharlo y sobre todo apoyar a los agricultores que siempre están pendientes de producir la piña también, que tan deliciosa. Me acordé de Santa María Ostuma. Eso, Santa María Ostuma. Piña para la niña. Sí, por eso, bueno, hay mucha diversión, mucho entretenimiento, quédese con nosotros, se nos acaba el tiempo del primer bloque, pero seguimos con más de Olé El Salvador. Sí, hombre, así que solo rápido, buenos días, saludar nada más a los colegas comunicadores que desde 1993 celebran el Día de la Libertad de Prensa, gracias a la Organización de las Naciones Unidas, que lo promovió la UNESCO. Así que un saludo para ustedes, un saludo ahí para las mamás que siempre nos están viendo, que estamos en el mes de ellas. Así que solo rápido decirle, inscríbase, todavía ando buscando a la mamá que va a cocinar conmigo, así que píquele, píquele, que no sea pasta, una mamacita, una cita, una mallita, lo que usted quiera, pero véngase a cocinar con nosotros. Recuerde que son seis mamadas las que vamos a inscribir para que participen y debo de decir algo más, ayer vi una gran caja que dicen que el premio está ahí, es solo uno y eso, pero hoy vi el segundo y eso, otra gran caja. ¿A dónde se está yendo a meter Urbina? Ah, por ahí los encontré. ¿Te creo? Por ahí me dijeron, son los premios, así que participe, así que ya saben, mándenos la foto con su receta y en la fanpage de Ole El Salvador y diga con qué presentador quiere estar usted cocinando y la mejor receta se va a llevar buenísimos premios. Así que ya comenzamos, por supuesto, tres horas de entretenimiento. ¿Y saben qué? Ya comenzó el programa más mamacitas, nada que ver, nada que ver, más mamacial del mundo galáctico planetario. Con lluvia, con lluvia, con lluvia. Lluvianesco, porque era por la UNESCO, o sea, periodístico del mundo. Con UNESCO también, con frutas, con frutas, con frutas. Con frutas. Con frutas. Lluvianesco del mundo, que se llama Ole El Salvador. Vamos a mostrarles algo muy interesante. Nos acompañan Andrea de Guerra y Arel Houshouser, maquilladores profesionales. Y bueno, nos vienen a mostrar la caracterización de cómic, que es otro nivel de maquillaje. Les damos la bienvenida a nuestro programa. Ya son amigos de la casa también de Ole El Salvador. Y a Henry Urbina, que lo vamos a tener hoy, pero de modelo. Bienvenidos. Bueno, qué bien. Buenos días. Gracias. Gracias, Lore. Y un gusto estar aquí con todos ustedes y con todas las personas que nos están viendo en casa. Y esta mañana vamos a realizar un maquillaje de caracterización de nuestro amigo Henry, evocando el cómic. O sea, ahorita con eso que se viene de la moda del comic-con y todo lo demás, lo vamos a caracterizar como un personaje de Batman, la serie. Que me parece genial. Un villano. 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 O en Harvey Dent, que es uno de los villanos que tiene la mitad de la cara totalmente quemada y la otra parte que sí aparenta estar bien. Es el de la moneda. El de la moneda. El que tira la moneda y que tiene doble cara la moneda. Por eso se llama doble cara. Súper interesante. Bueno, como sabemos que va a ser un proceso un poquito larguito, vamos a darle luz verde a mi querido Ariel para que lo haga de una sola vez. Y usted nos explica en qué consiste, qué materiales se utilizan, qué herramientas se ocupan también para dar esas texturas que a veces estamos buscando. Y qué cosas se pueden hacer también, que me imagino son muchas. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, Kriolan cuenta con sus líneas artísticas. En este caso vamos a estar usando la línea Supra Color, que es base crema con lo que se va a estar dibujando y manipulando lo que es el rostro de Henry para llegar a la definición del personaje. También se van a estar usando técnicas como degradación de colores en la combinación que se van a hacer con los diferentes tonos y sombreados también con sombras mate, como las pueden ver por acá. También. Sí, también. Andrea, también como nosotros podemos observar como normalmente se hace en un maquillaje del día a día, también utilizamos base y en esta oportunidad vemos que también es muy importante unificar el tono de la piel antes de poder comenzar, porque al final pues el rostro es como nuestro lienzo en el que vamos a estar trabajando. Sí, acá precisamente no necesariamente es un primer, pero sí estamos usando un tono blanco que nos va a servir de base para ir trabajando con los diferentes tonos que se van a usar después. Ok, muy interesante también tener en definición la textura que vamos a estar ocupando, qué tipo de cosas se pueden utilizar para que nos vayas adelantando, pues porque seguramente el público no conoce las técnicas. Sí, definitivamente. Bueno, en este caso no estamos usando lo que es efecto especial, sino que básicamente estamos trabajándolo en crema con la técnica Supra Color y es lo que Ariel está haciendo, está esparciendo en todo el rostro lo que es el tono blanco en crema y después lo vamos a ir trabajando con diferentes tonos también en crema y en polvo. Ok, cuando nos realizamos este maquillaje, ¿es importante tener alguna recomendación para exposición del clima y demás? Porque a lo mejor y si sudamos, ¿qué recomendaciones hay que tener? Bueno, antes de iniciar el maquillaje se necesita que la piel esté limpia, lo más posible libre de grasa, también existen primers que se pueden usar para matificar el rostro antes de. Hay que tener en cuenta también el ambiente en el que se va a estar usando el personaje. Porque qué tal si hay mucho calor, ¿verdad? Si hay mucho calor, hay que sellarlo. De preferencia hay que sellarlo si lo queremos de larga duración. El maquillaje de por sí dura, dura, le puede durar hasta 12 horas sin problema, pero si lo sellamos vamos más garantizados. Ok, bueno, Harvey Dent, recordemos entonces, yo me acuerdo de la película de Batman. Es que Harvey Dent era como la persona que era el senador, el representante de la bondad y de repente por una situación de su vida bastante difícil decide pues tirarse al lado oscuro o al lado de los villanos. Y precisamente pues en esto nos estaban comentando que tiene que ver el próximo Comic Con que va a ser dedicado o inspirado en los puros villanos de los cómics. Recordaba también que está la película próximamente a estrenarse en nuestro país, la de Suicide Square o el escuadrón suicida que es de puros villanos también. Así que bueno, tienen un encanto especial los villanos en los personajes de los cómics. Así es, y también mencionarles que damos el servicio de maquillaje. Si quieren maquillarse, bueno, no solamente belleza que también lo hacemos, podemos hacer personajes y vamos a estar este 13, 14 y 15 de mayo en la Feria Internacional dando también servicios además de la venta de nuestros productos haciendo villanos. Me encanta, me encanta. Así que les, con súper promociones, precios súper rebajados para que nos puedan visitar. Bueno, ya te sentí villano. Mira, ¿cómo vamos entonces, Ariel? ¿Cómo va el proceso ahí? ¿Qué estamos haciendo? Ahorita lo que estamos haciendo es aplicando la base, así como dice Andrea, en un tono preparando nuestra camba para poder hacer todas las iluminaciones y todas las sombras y los efectos que le vamos a poner aquí a gente. Juego de luz y sombras entonces. Exactamente. Ay, qué chivo, me encanta. Miren, vamos a estar, pues, esto requiere un poquito más de tiempo de lo habitual de lo que un maquillaje del día a día se puede tomar, pero vamos a estar, les invitamos a que se mantengan pendientes porque a lo largo de todo el programa vamos a estar mostrando los avances de cómo se está transformando nuestro querido Henry Urbina, que por el momento ya tiene un cambio. Ya tengo la mitad. Ya tenés la mitad. Mira, qué chivo. Me encanta. Bueno. Me siento puro pimpinela ahorita. Ay, este efecto está bien chivo. O sea, ya completamente, mira. De este lado, soy el bueno. Ajá. Y este malo, soy tu peor pesadilla. El día. Ay, me encanta. Bueno, entonces, más adelante les vamos a estar mostrando los avances que vayamos teniendo de pausa a pausa para ver cómo es que se va logrando. De verdad que esto es una verdadera obra de arte. Sabemos que se quiere, se requiere de mucha preparación, de mucha experiencia, de mucha sensibilidad, de pasión también y de las herramientas adecuadas para poder llegar a hacer este maquillaje. Definitivamente. ¿Cuál sería el siguiente paso de lo que vamos a ver ahí en unos minutitos y que estamos ahí bien expectantes de lo que va a pasar? Ahora lo que vamos, vamos con eso, vamos a empezar a definir las zonas precisas para que se vaya viendo ya con más profundidad. Vamos a empezar a aplicar los colores oscuros y esas son las combinaciones en azul. Perfecto. Bueno, entonces, Demoled, continuamos entonces. Nosotros continuamos con más de Ola El Salvador y mientras tanto le invitamos a que se mantenga pendiente porque esto apenas está comenzando. Al final del programa, Henry Urbina ya no va a ser Henry Urbina, se convertirá en dos caras, alias Harvey Dent de Batman. Así que bueno, pendientes entonces, ¡qué emoción! Hacemos entonces una breve pausa, enseguida regresamos. De sí, la verdad, estábamos aprovechando el tema antes de que comenzara. Sí, empezamos sin consultarlo, pero miren, tenemos a dos invitados especiales, pues una de México, de México, de México, ¿verdad? De mexicana. Pues mexicana, Selena. Con del, bueno, no, preséntate tú. Brigitte, muchas gracias, Brigitte, soy Menig. Soy Menig. Soy Menig. Lo practicamos, pero no, no lo logré. Y también, ella es oponente del congreso que vamos a presentar en esta mañana, José Eduardo Escobar, también que es su gerente de desarrollo empresarial de FEPADE, que nos vienen a contar acerca de este congreso de Neurotalento. Neurotalento, ¿así está bien? Es correcto, Gabriela. Bienvenidos a nuestro programa. Y también nos van a ayudar a determinar cuáles son esos factores que tenemos que hacer para que las cosas sucedan. Fundamentales para que sucedan. Porque de repente nos ponemos barreras en la mente, ¿no? Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los televidentes. Estamos muy contentos de parte de FEPADE, pues, estar en la víspera de dar este gran evento que inaugura mañana, es el 9º Congreso de Capital Humanos, denominado Neurotalento. Como lo platicamos un poquito antes de cámaras, FEPADE ha estado investigando y desarrollando mucho conocimiento con diferentes ponentes internacionales y hemos visto que la aplicación de la neurociencia a la gestión del talento humano es algo que puede dar muchos resultados. Entonces, platicamos contigo, Gabriela, sobre el tema de la PNL. Gabriela, dijo Gabriela, qué lindo. Es que fue el cuerpo que se llama. Es que Gabriela, perdón, perdón. No, no importa, aquí estamos acostumbrados a que nos cambiemos. Yo no podría pronunciar. El de ella está bien, está bien. Entonces, platicamos sobre las bondades de la PNL, la programación neurolingüística. Eso lo vamos a ver en el Congreso. Toda la capacidad de entender cómo el cerebro funciona. Aquí trajimos un pequeño bosquejo de que es el cerebro triuno, el cerebro reptiliano, que es la parte verde, el cerebro que te hace generar todo lo inconsciente y también es el que te motiva a ver todo el tema de la sobrevivencia. Perfecto. El cerebro rosadito, que son para las niñas, es el tema emocional. Ahí están todas las emociones, ¿verdad? Y la parte de arriba es la neocórtex, que es todo el tema raciocinio y todo el tema de toma de decisiones, la lingüística. Entonces, la conexión entre los tres cerebros y entender cómo funciona el ser humano te genera una gran capacidad de gestión. Y eso es lo que me parece interesante, porque lo platicábamos, o sea, muchas veces queremos emprender cosas, para que usted se vea una idea más clara del tema, muchas veces queremos emprender en un proyecto, en un negocio, pero decimos, ¿y cómo hago? ¿y si no me va bien? y esto y lo otro. Número uno, hay que cambiar también la zona de confort, que lo mencionaba y me parece súper interesante. Entonces, alinear todo. Así es, salir de la zona de confort. Siempre les pregunto, ¿qué harían si no tuvieran miedo? Porque el miedo es una gran limitante para hacer cosas. Es cierto que el miedo de repente nos alerta de ciertos riesgos, pero también nos limita a hacer cosas que están en nuestro interés a hacer o que tenemos el anhelo de cumplir o llegar a hacer un nuevo proyecto, un sueño, alcanzarlo. Y de pronto por miedo, por miedo a la crítica, al juicio, al que dirán, a equivocarnos, no hacemos las cosas. Entonces, atreverte a salir de la zona de confort es algo que tenemos que hacer para que las cosas sucedan. Hay algo que, perdón Lucho, hay algo que me encantaría mencionar, porque muchas personas dicen, bueno, pero es que, ¿de qué me va a servir estudiar mi propio cerebro? O sea, porque muchas personas se hacen esa pregunta, o sea, realmente yo no lo necesito porque yo me puedo controlar, yo soy buena persona y todo está bien. Pero realmente cuando lo analizamos y empezamos a tener un poquito más de conocimiento acerca de nuestro cerebro, de nuestras emociones, de cómo controlarlas, de cómo estudiar también ese sistema inmune, ¿verdad? De poder decir, bueno, necesito una pausa y comenzar de nuevo. Fíjate que es muy cierto. Está la teoría y está comprobada que nosotros pensamos y en base a lo que pensamos, así sentimos. Y en base a lo que sentimos, así hacemos. Entonces, ¿cuál es tu marco mental, tu mindset sobre cómo vas a hacer las cosas? Es fundamental. Por eso, como bien dice Brigitte, salir de tu zona de confort está en ti. O sea, no está en tus vecinos, en los demás, o que el clima, que la economía está mal. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Tú tener el dado de conciencia y decir, ok, yo voy a salir de mi zona de confort y voy a hacer las cosas como yo sé que las quiero hacer. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué podemos decir sobre eso para que las cosas pasen? Es decir, siempre problemas van a haber. O sea, nunca vamos a tener todo el camino fácil y perfecto. Sería aburrido. Sería aburrido también. ¿Cómo podemos superar esos problemas? Yo creo que parte fundamental es tener una buena actitud ante lo que llamamos fracasos. Que para mí nunca son fracasos, siempre son como oportunidades de aprendizaje. Siempre son oportunidades de reflexión. Cuando algo te sucede en la vida y te permites aprender de lo sucedido, reflexionar, tu actitud ante la vida va a ser distinta. Un segundo punto, y apalancándome un poco de lo que dice José Eduardo, es eliminar las excusas. No cabe duda que sobre todo en nuestra vida y en las organizaciones, la gente que alza la mano y dice, no te preocupes, yo me encargo, es la gente que crece en las empresas. Porque tendemos a poner limitantes o excusas como no es mi responsabilidad, no me pagan por eso, no tengo tiempo para hacerlo. Y la gente que en verdad acciona lo que es su intención, es gente que sube y que crece y que se potencia al máximo. Cuando nosotros hablamos de esas siete cosas que nos pueden ayudar a superarnos en cualquier ámbito de la vida, porque así lo vamos a plantear, obviamente ya hablamos del autoconocimiento, que es primordial en el ser humano, para saber cuáles son las cosas que te afectan, cuáles son tus virtudes, todo lo demás. Estamos hablando de salir de la zona de confort, hoy también el no tener excusas. Pero ¿qué pasa cuando uno está ahí en su oficina, en tu trabajo, en tu vida cotidiana, y sí alzas la voz? Alza la voz me refiero a dar tu opinión, salir de tu zona de confort, pero te topas con el primer bloqueo que puede ser tu jefe. O sea, y vos, amaneciste yo, amanecí super nice, y voy y vengo, y yo soy propositivo, vengo, y el jefe, sí, no, pero eso no te toca. Es el primer, hay un bloqueo emocional ahí, ¿cómo nos vamos a enfrentar en ese punto? Lo que es fundamental es automotivarnos, saber que la motivación no viene de alguien externo, sino que es interno, y que no debemos de esperar que alguien más nos motive a hacer las cosas, y es verdad, nos vamos a enfrentar con muchos obstáculos. Sí, es verdad. Sin embargo, yo creo que estamos en una posibilidad de abarcar muchas aristas en nuestra vida, y si el trabajo no es una plataforma que te permita a ti, como decíamos, potenciar esto, puedes buscar otras salidas para hacer cosas, y automotivarte a hacer otras cosas, salir de la zona de confort, en otras áreas de tu vida, no nada más en lo laboral, que te llenen y te hagan un ser más íntegro y feliz. Quizás sumando lo que dice Brigitte, parte del neuroconocimiento es conocer cómo poder influenciar en otros, entonces quizás la manera en que tú estás abordando a tu jefe, no es la correcta, entonces en vez de ponerle la excusa que el jefe no me quiere hacer caso, o que no me valora, o que no me entiende, caiga en el mudo, trata de diferentes maneras, si tú tienes claro que quieres hacer algo, no siempre lo vas a encontrar la primera vez, busca diferentes maneras para hacer las cosas. Me gusta, porque aquí está entre este taller que van a tener, habla de eso precisamente, la neuronegociación, y habla también de la felicidad laboral, o sea que se trata de eso, se trata de construir, de no rendirnos, como dice Luciano, nos vamos a topar con esas ferreras, pero está en uno el decir, bueno, si el muro no se cae, yo lo voy a subir, Es correcto. ¿Verdad? Pero si es mucho, mucho depende de uno. Otro factor fundamental es cumplir lo que prometemos, para que las cosas sucedan, tenemos que ser personas que nos ganemos la credibilidad de los demás, a través de nuestros resultados, porque todos conocemos gente que promete, promete, promete y estamos atrás de ellos porque no cumplen, entonces, Político, Político, hay un tema fundamental que es cumplir lo que prometemos, de esta manera ganamos credibilidad en nuestro trabajo, y nos aseguramos de que las cosas sucedan. Porque al final yo pienso que de eso se trata, si pasamos en nuestro empleo tanto tiempo, tenemos que disfrutarlo, porque no tendría sentido trabajar simplemente porque nos pagan por ello, sino también porque tenemos que amar nuestro trabajo, para poder disfrutar y hacer que valga la diferencia, y como bien decía Brigitte, si no funciona tu trabajo, o si tú no te sientes feliz, entonces hay que buscar otra actividad, que genere quizás los mismos resultados, con mejor felicidad, o con mejores resultados también. Sí, y quizás ese es otro tema fundamental, el tema de hacer lo que te apasiona en la vida. Yo eso, eso, hablemos de pasiones, hablemos de cosas que queremos hacer, el Salvador, que nos queremos ir. A pesar, a pesar de que, de que tenemos, muchas cosas, dificultades en nuestro país, los salvadoreños somos como, bien luchones, y tenemos sueños, arriba de los sueños, y las metas, arriba de las metas, y, y me encanta, porque estamos hablando de que, bueno, al analizar, en este caso, al estudiar nuestro propio cerebro, podemos activar algo en nuestro cerebro, para poder llegar a cumplir estas cosas, y cómo lo hacemos, cómo hacemos, por ejemplo, yo quiero irme a Tailandia, y abrazar a un elefante, la trompa de un elefante, y a mí se me ha metido eso en la cabeza, ahora y dije, que no me lo quita nadie, entonces, como activo, para poder realizar las cosas, ya en acción. Claro, y ahora que mencionas el cerebro, bueno, también, lo hablábamos hace rato, el corazón tiene neuronas, ya está comprobado, que nuestro corazón tiene neuronas, tiene 40 mil neuronas, y estas están conectadas, de forma, muy lineal, con el corazón, entonces, con el cerebro, entonces, cuando uno tiene una corazonada, una pasión, una intuición, por eso decimos corazonada, y no riñonada, tienes que hacerle caso, y subirle el volumen a tu corazón, le damos mucha importancia a la razón, y dejamos esa parte de intuición, y emoción, que te está diciendo, lo que tú quieres lograr, lo que quieres alcanzar, desafortunadamente, invertimos nuestra energía, escuchando a las personas, que creen que sí podemos, o no podemos lograrlo, y nos desmotivamos, entonces, otro punto fundamental, es ese, si tú tienes un sueño, y a mí me consta, yo he estado aquí, varias veces en este país, y veo gente, siempre muy linda, con grandes talentos, con grande, con mucha pasión, y si tú tienes ese sueño, no claudiques, no claudiques, y alcánzalo, no claudiques. Y es como una especie de señal, como una terapia, que nosotros debemos demandarnos, ¿verdad? O sea, de lo que, porque lo que usted dice, es muy importante, muchas veces la gente, se dedica a decir, no, no vas a poder, no, no te funciona, no, no te conviene, pero nadie se toma la molestia, cuando uno está en esa tarea, de decir, está bien, lo vas logrando, cómo te estás sintiendo, o sea, si no, que más bien se dedican, a verle lado negativo, pero sí, entonces es de nosotros mental, que debemos de esa meta, como dice la Ligia, abrazar la trompa. Sí, ¿cuáles técnicas podrían ser? ¿Cuáles, por ejemplo, bueno, yo me voy a ir a Tailandia, no pase este año, que me voy a Tailandia. Ahorre. Ahorre. ¿Cuáles podrían ser, aparte de ahorrar? Trabajar el triple. Entonces, ¿cómo podría empezar a actuar? Porque hemos visto estudios, donde algunas glándulas, se activan también, no sé si nos puedes comentar, un poquito de eso. José Eduardo. ¿Cómo no? A ver, todo es importante, de ponerle emoción, a tu objetivo, si tú asocias, un sentimiento positivo, a un sueño, y lo deseas realmente, tu cuerpo empieza a sacar, esas endorfinas positivas, ¿verdad? oxitocina, serotonina, que son propulsores, de acción, o sea, lo que está en contra de eso, es el cortisol, cuando tú estás estresado, el cerebro se te llena de cortisol, y no tienes un juicio de razón, entonces, lo que está activándose, es sobrevivir, para eso sirve el cortisol, es muy importante. Un pequeño ninja, en el cerebro. pero tú tienes que visualizarte, porque todo empieza con un fin en mente, tienes que visualizarte, abrazando, como tú ya lo hiciste, esa trompa de ese elefante, y no solamente abrazarte, imaginarte, y sentir esa sensación, de placer, de haber logrado, un reto tan grande, como lo que estás estudiando. La vio lo que puso en Instagram, ya, abrazarte. Correcto, entonces, una vez haces eso, y lo haces repetitivamente, ese es un tema muy importante, el tema de la repetición, el cerebro necesita repetir, y programarte, y programarte, entonces una vez te repites, y te programas, tu mente va a empezar a buscar, asociar naturalmente, qué acciones te van a hacer, para llegar a buscar ese placer, entonces, poco a poco te vas dando cuenta, ok, sí, necesito un presupuesto, necesito ver a lo mejor, itinerarios de fechas, pero, perdón, pero todo tienes que tú, asociarlo a una emoción positiva, esa es la clave. Tu mente se va ordenando, para poder sacar, esas habilidades, y esas gavetas, porque yo lo puedo mencionar, como gavetas, esas gavetas que te dan las herramientas, para lograr tu objetivo. Es correcto. Así es, me encanta, y miren, es por eso que, no hay nada más importante, que poder informarse, educarse, no dejar de estudiar, de verdad que, eso no importa la edad, para poder aprender, mucho más cada día, y es por eso que, queremos hacer la invitación, este noveno congreso, de Capital Humano, Neurotalento, y miren, las temáticas van a estar buenísimas, neuro negociación, las emociones, y el sistema inmune, enfoque, Manejo del estrés, y emociones autodestructivas, que me parece, por lo demás interesante, y bueno, esto va a ser, el miércoles 4, vamos a recapitular, y el día jueves, también, verdad? es correcto, estamos, mañana iniciamos, damos inauguración, nuestro noveno congreso, estamos ya sold out, con los talleres, porque hay conferencias, y talleres, entonces, ahorita todavía, hay una pequeña cantidad, de espacios, para que la gente, pueda asistir solamente, a las conferencias, nos pueden llamar, al 2212, 1672, o buscar nuestra página, web de FEPADE, y estamos, con los brazos abiertos, para recibirlos, y pues que realmente, disfruten con nosotros, la experiencia, de estar con Brigitte, de estar con, los demás ponentes, Colombia, Venezuela, Uruguay, de diferentes países, estamos trayendo, los talentos internacionales, latinos, que conozcan nuestra realidad, también, y que nos puedan dar, también, mucha información, para poder, buenísimo, y que estén acá, aportando también, a nuestra gente, que vengan, y le den consejos, muy bueno, ahí pueden entrar, también a FEPADE.org.sb, pleca, congreso, y también al 2212, 1672, para tener más información, acerca de todas las temáticas, y los talleres, muchísimas gracias, ¡Viva México! Muchas gracias, ¡Pause! ¡Pause! ¡Viva México! Camarógrafo, pausa, ya venimos. Gracias. Mira, estamos súper, súper emocionados, porque vamos a hacer, con el tema del día, de las madres, y demás, estábamos haciendo un recuento, de todas aquellas mamás famosas, que uno considera, pues, después de los 40, es un poco más difícil, lograr, biológicamente, convertirte en madre, pero les vamos a presentar, un recuento muy interesante, de todas ellas famosas, que sí lo han logrado, así que bueno, ustedes, yo recuerdo, por ejemplo, que hubo mucha polémica, alrededor de Sofía Vergara, por, si se convertía o no, en mamá, en una segunda oportunidad, que incluso, sus óvulos, estaban congelados, y bueno, una gran polémica, no sé si ustedes recuerdan, a otra artista. Es verdad, y de Sofía Vergara, también se había hablado, porque ya su hijo, ya es todo un adolescente, o sea, entonces, es que fue una mamá, bien joven, bien joven, exacto, entonces, toda su carrera, se la pasó con su hijo, y demás, pero como que decían, como que se había esperado, por tanto trabajo, que ella tenía, cuando tomó la decisión, de hacer esto, que la bendita tecnología, pero no se han visto el resultado, Lore, todavía, o sea, todavía no. Mira, y todas sabemos, que tener un hijo, después de los 35 años, no solo es complicado, algunas veces, sino que puede extraerle, problemas de salud, a algunas mujeres, y a su pequeño formato, así que bueno, pero hoy te vamos a mostrar, a las famosas de Hollywood, que han sido madres, después de los 40, y que nos muestran, que se les puede ganar, el reloj biológico, sin sufrir problemas, y todas, también luciendo siempre fabulosas, y la primera, es Kelly Preston, ahí está, Kelly Preston, es un ejemplo, de que si se puede, porque dio a luz, a su pequeño, que llamó Benjamín, a los 47 años, luego de intentar, por años, quedar embarazada, después de perder, junto a John Travolta, su hijo, adolescente, Jet, ahí la vemos, ella a los 47, pudo ser mamá, así que bueno, que maravilla, que maravilla, que después de intentarlo, 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 lo logró. Bueno, ellos tuvieron un problema, ustedes saben que John Travolta, y Kelly Preston, fueron celebridades, muy consolidadas, en este tema, y al final, en los años 80, pues tuvieron mucha fama, y demás, tuvieron problemas, también, porque su hijo, Jet, falleció, cuando era tan solo, una adolescente, pero lograron hacerlo, a los 47 años, obviamente, con mucho cuidado, con mucha supervisión, de los médicos, también, y bueno, si su cuerpo, estaba preparado, y lo suficientemente, también, saludable, porque también, físicamente, hay que estar saludable, hay una realidad, que yo también, quiero tocar, que es, ahí hay plata, o sea, ahí hay dinero, ahí hay dinero, y porque, no, te menciono esto, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, estos tratamientos, son muy caros, o sea, estos tratamientos, son muy caros, y las famosas, que se realizan, estos procesos, pagan, miles, de miles, de miles, de dólares, no solamente, un mes, ponele, sino que, lo pagan, por mucho, mucho tiempo, cinco, seis años, para poder quedar embarazada, mira, yo lo que, yo, mi punto de vista, es que, también, las mujeres, que ya son mayores, de 35 años, que quieren tener un hijo, en realidad, es una gran decisión, y deben tener, un cuerpo saludable, hacia un ser, que viene, y que lo van a, una gran responsabilidad, porque se corren, muchos riesgos, y tanto, como la verdad, que dice Georgina, que si uno, no tiene la capacidad, económica, para entrar a un régimen, porque así lo voy a decir, a un régimen de cuido, específico, es bien difícil, claro, y lo que pasa, que a veces, también, por mucho dinero, que haya, era lo que iba a decir, yo de la Gigi, por mucho dinero, que haya, también, por más tratamientos, y todo, pero cuando el cuerpo, no, no se puede, no, y cuando no son los planes, no, valioso al nombre, Valentina, su hija, la famosa, de esta actriz, Sam Hayek, nació actuando, no, más bien, nació cuando, su madre tenía, cuarenta, no, también, la niña, nació en la película, porque estaba embarazada, y actual, 41 años de edad, es su primera hija, aunque su marido, recuerdo el primer error, cuando yo dije, y yo dije Francois, y es Francois, 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 ya tiene hijos, de relaciones anteriores, ella se veía preciosa embarazada, y sin embargo, quería experimentar la maternidad, porque a veces hay mujeres que tienen, que cuando tienen una segunda pareja, con diferente matrimonio, y esta pareja ya tiene sus hijos, dicen, bueno, si yo no deseo ser madre, está bien, porque él ya tiene sus hijos por otro lado, entonces al final deciden no tener hijos, pero en este caso, sí, con toda seguridad, ella deseaba experimentar la maternidad, y se vio preciosa, a mí otra que me encanta, cómo se ve embarazada, no sé si ustedes la recuerdan, Angelina y Oli, que a pesar de ser muy delgadita, se traga el mamón ella, tenía una gran pasita, porque se traga el mamón, se traga el mamón, se veía preciosa embarazada, Julianne Moore, ustedes saben, que es una hermosa pelirroja, actriz que dio a luz, a su segundo hijo, en el año 2002, cuando ya tenía sus 42 años, y seguramente que le va muy bien, y se siente muy feliz, así andaría yo, miren, es que recuerden, que estas actrices, dedican tanto de su juventud, a la carrera, las grabaciones, que pueden alargarse, por hasta nueve, o un año completo, nueve meses, un año completo, en una locación específica, en un país específico, y no les queda tiempo, porque es año, tras año, tras año, trabajo completo, haciendo películas, cuando es cosa de trabajo, y eso, Lore, está bien, pero muchas veces, algunas, por las excentricidades, por la fama, lastimosamente, por andar de cama en cama, y esto, y lo otro, también dicen, no se ponen a tener hijos, ¿me entiendes? No quieren, ya cuando es muy tarde, con la edad, dicen, híjole. Sí, a lo que yo me refería, era que quizás, ellas, tenían tanto, están aprovechando, parte de su juventud, parte de su carrera, que pueden hacerlo, solo en esos años, quizás logran tener, el recurso económico, con el que ellas, se sienten seguras, para poder tener el hijo, y después dicen, bueno, llegué a mis 40, que son los nuevos 30, hoy sí, hoy sí, pues sí. Fíjate que ahí se ha dicho, una gran verdad, porque quizás ellas, como han venido trabajando, desde sus 20, 30, a veces desde que son adolescentes, y dicen, bueno, llegamos a los 40, de hoy sí, vamos a darnos la pausa, que necesitamos, para poder tener un hijo, y tienen la plata, como dice mi madre, let it be, está bien, porque ustedes se fijan, cuál fue la última película, que hizo Julianne Moore, fue hace dos años, o sea, no la vemos, han seguido trabajando, como la última vez, se llamaba Steel Alice, y sale interpretando, a una mujer, que padece tempranamente, de Alzheimer, pero eso fue hace dos años, fue una película, muy bien criticada, pero no es como, que año tras año, que sale una película, ven a la Jennifer Lawrence, por ejemplo, ahorita sale, una película de ella, y de repente, a los meses vemos otra, y después vemos, o sea, están bien constantes, creo que viven trabajando, ella me encanta, la que viene a continuación, la Jali Berry, yo me creía ella, cuando tenía el cabello corto, oh sí, oh sí, no me acordes de eso, que me enojo, Jali Berry, miren, con 41 años, ella se convirtió, en una, flamante mamá, en el 2008, y compartió, pues la paternidad, de su pequeña, Naya, o Naya, sí Naya, tiene que ser, ¿verdad? con su, o Nala, con su, Dios guarde, Naya, Nala, Nala, como la novia de Simba, es H-L-A, ah, yes, Nala, Nala, yes, bueno, muy bonita, y miren que bella, se ve, sube la amiga, como que es cebra, la Jali Berry adoptó, ¿no? ¿verdad? No, ella ha adoptado, ¿verdad? Sí, sus dos hijos, sí son biológicos, pero sí de diferente, de diferente pareja, y lo que llama la atención es la edad a la que tuvo a la otra, ¿verdad? Uma Thurman, ella también, la amo, es actriz, se convirtió en mamá a los 42 años, y vaya que este embarazo, me sentí bien comentarista internacional, y vaya que este embarazo fue importante para ella, o si no, no le hubiera puesto el nombre a su pequeña, ¿saben ustedes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Santo, yo lo digo, yo lo digo, Rosalín, Harsur, Arquín, Altrán, Florenzi, Truman, Buso, Rosalina Arusha, Arcandanga, Mastanga, Flores, ya no tenían nada que hacer, o dejó con el nombre, ay señor Jesús, esto está complicado, ¿qué castigamos a los cinco? Mira, imagínate cuando le den las planas en el colegio, sí, no, bueno, no tengo que llegar tarde, además de que le pusieron como cinco nombres, qué horror, miren, también, bueno, sabían que ustedes, que Mariah Carey, tiene varios récords de popularidad, es la persona que tiene más número uno, discos vendidos, pero además de eso, forma parte de esta lista, que esta hermosa cantante, curvilínea, fue mamá de mellizos, a los cuarenta y dos años de edad, en el año 2011, pero sabes que ella se los, ella se los, dos niños, ella se los, ella se los, ella se los, se los metió, querés decir, eso lo tuvo que querés decir, fue un embarazo seguramente, pues más que programado, y sin embargo, Mariah Carey declaró que no fue tan fácil, uno, ni quedar embarazada, ni el embarazo, pues parece ser que tuvo que seguir varios tratamientos, y que el embarazo fue muy incómodo y difícil, bueno, de seguro, hay ocasiones en que médicos recomiendan, por ejemplo, que no pueden salir de la cama, más que para ir al baño, por ejemplo, porque los dejan prácticamente un embarazo en cama, durante los nueve meses, cuando es de riesgo, y de seguro tuvo varias incomodidades, pero qué chivo, vea, porque se animó dos de un solo, bueno, y lo que pasa es que a veces no le apuntan a uno, pero con tanto tratamiento, yo soy de una pareja que tuvo tres, sí, no es, no es raro ver que cuando las parejas tienen tratamientos de fertilidad, yo que he conocido un chido mío, que sin tanto tratamiento, tres de un solo, lo conocimos aquí también, mira, mi coquitman, solo, hay unas cositas que yo tuve la oportunidad de ver, cómo se ponían in vitro los, obviamente en la tele, y cómo se ponían, ajá, los, los, los espermas, y los, y chivísimo, tienen posición espermatozoides en el óvulo, sí, pero no sabía cómo, cómo, es que lo tengo ilustrado, pero se llama, creo que es la fertilización in vitro, in vitro, por eso, pero se pueden poner hasta dos o tres, o sea, cuatro, se fertiliza afuera y después se planta en el, ay, se está, que es una tercera, miren, hablemos de Nicole Kidman, fíjense que luego, ella sí, mira, Gigi de adoptar a Connor e Isabela, junto a su expareja, el feo, horrible de Tom Cruise, Nicole Kidman dio a luz a su primera hija biológica, que llamó Sunday Rose, a los cuarenta años de edad del dos mil ocho, pero no se detuvo ahí, sino que en el dos mil diez recibió a su segunda hija biológica, con cuarenta y dos años, esa, bueno, Sunday Cruz Kidman, no, 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 no lo tuvo con él, o sea, no, pero también se escucharía, si no, estoy mezclando a los de Angelina y Yolita, bueno, estuvo, se casó con Keith Urban, con este famoso cantante, después de que salió de su relación con Tom Cruise, Tom Cruise se quedó con Kitty Holmes, y ella se quedó con Keith Urban, con quien ha estado buena parte, bueno, yo creo que es una pareja sólida. Bueno, y hablando de música, también Madonna, la reina del pop, no solo se destaca por ser una de las cantantes más importantes del mundo, sino que también hace, por eso hace una de las famosas que fueron madres luego de los cuarenta años, tu segundo hijo nació unos días antes que Madonna cumpliera los cuarenta y dos, mira, esa panza como que parece la de Freddy, es que acuérdate que se tragan el mamón, el mamón afuera, esa pancita ya venía de nueve meses, no, esa semilla es de mango ciruela, mango ciruela, era Rocco Richie, ¿verdad? era Rocco Richie, ese es de Rocco, el niño que actualmente está peleando por irse a vivir con su papá, ya no la aguanta, mira, eso te iba a decir, bueno, ahí está embarazada de Rocco, y Rocco es el hijo con Guy Richie, y se estaban, se estaban, se estaban peleando la custodia del niño, y bueno, porque Rocco se quería ir con su padre a Londres, a London, y no quería vivir con la mamá, o sea, con Madonna, es que decía que Madonna era una mamá muy controladora, que no lo dejaba ser, que no lo dejaba ser libre, está bueno, si no, mira la madre, y se descarriben, se descarriben, bueno, hablemos de alguien más, Susan, Susan Sarandon, ella es otra de las madres famosas que tuvieron dos hijos, luego que, de los 40, fíjense que Susan, uno de sus hijos nació en 1989, cuando ella tenía, my goodness, 43 años, y el segundo nació en 1992, cuando ella tenía, oh, 46 años, ya pateando los 50, ¿quién diría? Padre, si ya, si de por sí, no puedo uno yo con mis libritas de más, ya con 7, 8 libras ahí encima, más tú, todo lo que te pesa, más el busto, bueno, ahí está, y para terminar también, la Marilyn Slipp, Marilyn Slipp, Marilyn Slipp tiene el récord de ser la persona con más nominaciones al premio Oscar en la historia, pero también fue madre antes de los 40, y su cuarto hijo nació en 1991, cuando ella tenía 42 años, así que sí, hay varias famosas que se han experimentado la maternidad, 44 años, ¿cuál fue la primera? ¿cuál fue la primera? A ver, hagamos un ojo, Mariah Carey, Halle Berry fue la 5, la primera fue, Kelly Preston, y después fue Sam Haya, ella fue a los 45, a los 45 años, mira, es increíble, y saben muchas veces, qué bueno que estas mujeres lo consiguen con tanto tratamiento y demás, ah, Kelly Preston fue la primera, ok, pero también es importante recordar que si muchas veces como mujer no se puede tener un hijo también, Dios se encarga de mandarte otro tipo de ángeles alrededor, sobrinos, hay personas que se encariñan con las mascotas de verdad, y Dios sabrá pues por qué no les da los hijos a ellas, pero sí les da otro, y hay que respetar porque hay mujeres que tampoco quieren, y hay mujeres que no quieren, pero para algunas mujeres también a esa edad, creo que ellas cumplen como su, su parte de su misión en la vida, y además no todas, y hay que respetar también, usted no se ha metido cuando le preguntan, ¿por qué no tienen niños? ¿por qué no tienen niños? ¿por qué no tienen niños? Chichí con Luchiano Morán, con su servilleta, con Luleana, venga a participar con nosotros, envíenos su receta, su fotografía, ¿saben? ayer me dijeron que alguien quería venir a cocinar conmigo sopa de mango, ¡ah! ¡qué rico! ¡pila con la foto y la receta! Recuerden, ahí van a estar los grandes premios también, si usted quiere venir a participar con nosotros, suba su fotografía a la fanpage de Lule El Salvador, junto con su receta, y el conductor con el que usted quiere cocinar, se elegirán a seis mamás para participar, porque solo somos seis, correcto, y la receta será elegida por un grupo de chefs, y podrá llevarse increíbles premios, ya le dije, si usted quiere copia, pídale al Chef Arevalo, si usted quiere aprender, vea la cocina del Chef Arevalo. a todos los dicen que están los premios. Sí, grande. No sé dónde se está yendo a meter este muchacho Urbina, fíjate. Es que este Urbina en todo, no ha metido. Ya nos va a contar, pero ahorita no es Henry Urbina, es Harvey Dent. ¡Oh, my goodness! Bueno, vamos a una pausa, regresamos con unos compañeros. Suba su foto, mi amor. Ya vení. Conmigo, se va a estar conmigo. Salvador, tremendo ambiente que tenemos aquí en la salita, vamos a hablar sobre las costumbres culturales del Salvador, específicamente enfocados en el Día de la Cruz, pero para tener un poquito de contexto sobre esta tradición tan histórica de todos nosotros, les invitamos a que pongan atención a la siguiente nota. El Día de la Cruz se celebra en El Salvador el 3 de mayo, siendo esta fiesta el resultado de la fusión religiosa entre la celebración española de la Santa Cruz, que tiene raíces en la conmemoración del hallazgo por Santa Elena de la Cruz de Cristo, en época del emperador Constantino y el tributo indígena a la madre tierra y al dios Zipetotep. Esta fiesta es una tradición religiosa y marca la llegada de la temporada lluviosa y el nacimiento de las flores y de los nuevos frutos en El Salvador. La celebración se inicia en la víspera del 3 de mayo, colocando una cruz de palo de giote. Esta es adornada con papel de china, recortando en forma de toallas, cortinas, cadenas, churritos, con fruta de la estación como mangos, jocotes, marañones, naranjas, cocos, aguacates y con flores de coyol. El ritual de adorar la cruz se hace en la propia casa o en cada casa ajena que se visita. Se arrodilla uno y se persigna. Hace la señal católica de la cruz. Toma un fruto y se lo come. ¡Ay, qué rica esa sandía! Deliciosas las frutas y todo lo que está alrededor de esta gran celebración. Nos acompaña y le damos la bienvenida a Héctor Ismael Cermeño, historiador, que ya es amigo de nosotros de la casita de Aula El Salvador y nos explica, pues, todavía en contexto lo que es importante de esta celebración. Licenciada, bienvenido a nuestro programa. Preguntarle nada más por qué es importante que los salvadoreños sigamos con la celebración de este día. Para esa pregunta y precisamente porque los programas de estudio en El Salvador tienen en la asignatura de Ciencias Sociales el estudio de las identidades culturales y de los patrimonios culturales del país. me dediqué a escribir un libro que les traigo de regalo. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Verdad? De nuestra cultura. Qué maravilla que estés aquí, Héctor. Pero antes, yo no me puedo permitir sin jugar contigo algo. A ver. Héctor siempre llega a taxi en el programa y me encantaría que fuéramos como un ping-pong de frutas que no pueden faltar en la cruz. Así que empieza Lorena, después Héctor, y quien para o queda pensando, empieza. Ok. ¿Coyoles? ¿Mango? ¿Paterna? Todas las frutas se aplican, pero vamos a poner el melón. ¿Banano, guineo, majoncho? ¿Piña, membuayaba? Todo lo que sea de temporada. Ah, es de regreso. Claro, ya perdió. Lo que sea de regreso. Sí, porque no me explican bien el asunto. No, ya después lo vamos a ver en la semana tarde. Es que lo hiciste a Drede, ¿verdad? Para que me quede... Para no ser la única. Hablemos de esto. Comentábamos con el licenciado Héctor cuando estaba yo tomando un café. Y le decía, la verdad es que muchas personas que ya no lo celebran. Por ejemplo, hablábamos del tema de la religión. Cada quien practica también una religión. Y decíamos, bueno, es que a lo mejor no se pone o no se pone porque ya no es una tradición de ellos. Pero en sí, el significado, lo que significa realmente es lo que se debe de recordar. En primer lugar, se entiende en la cristiandad que Cristo murió en una cruz por las estructuras de poder romanas. Y por lo tanto, es una cuestión legal de castigo a quien se había revelado contra las instituciones romanas. Al morir en una cruz, Santa Elena en el siglo IV buscó las cruces, que supuestamente dice la tradición, y encontró un lugar donde había tres cruces. Y para reconocer la que era la de Cristo, pusieron cadáveres en cada una de las tres. Y de la cruz, del cual el cadáver resucitó, se consideró que era la cruz de Cristo. La tradición católica dice que la celebración del día de la cruz es el 14 de septiembre. Ese día se celebra en todo el mundo católico, unas 1.500 millones de personas. Celebra el día de la cruz en misa en la iglesia. Pero la cruz de mayo nace en América con la llegada de los españoles y lo que conocemos como sincretismo, que es la unión de dos expresiones religiosas y mestizaje, la unión de dos grupos técnicos diferentes. A partir de ahí, resulta que en mayo nosotros cosechamos, empezamos a sembrar, hacemos una gran cantidad de actividades que implican relación con la tierra y entonces dicen, vamos a celebrar la cruz de mayo. La cruz de mayo se celebra en España y se celebra en toda América Latina también. Nosotros en particular, y en el centro de México, fuimos el verginato de la Nueva España, ya lo hemos visto acá en otras ocasiones. El sur de México, Guatemala y El Salvador ponen la cruz de giote. Giote le llamamos a un árbol que tiene relación con una enfermedad que se llama sarna, que tienen los animales, a veces los arreces, los perros. Y se descascaron. Entonces, hubo un antropólogo que dijo, bueno, es que es una relación con la cultura prehispánica del señor de Sollado. En el Museo de Antropología está la escultura original del señor de Sollado y en Chachoapa, que es donde se encontró, está una réplica. Los primitivos habitantes de América de esta región tenían por costumbre quitarle la piel a los enemigos y llegaron a construir incluso un dios sin la piel para que se entendiera. Ese sincretismo, es decir, la unión de dos culturas hace que la celebremos en mayo. Y en mayo se celebra en toda América, insisto, y en toda España. Por esa razón es que hay una relación con las frutas, que es lo que nos da la tierra, con las flores, porque en el resto de América son cruces enfloradas y son con madera. Ya no es con el árbol. Ya no es con el árbol de giote, sino que de madera. Y en el caso de municipios que tienen el nombre, obviamente son fiestas patronales. En El Salvador hay dos muy importantes, que son Panchimalco, porque en la iglesia se llama Santa Cruz de Roma, y en Santa Cruz Michapa, que así se llama el municipio. Obviamente hay ciudades grandísimas, como Santa Cruz en Bolivia, que tiene dos millones de habitantes, igual siguen teniendo muchas tradiciones. Héctor, una pregunta. ¿Se está perdiendo esa tradición aquí en El Salvador? A mí no me parece que se pierdan las tradiciones, y es una tesis que demuestro en el libro que ustedes van a leer, y que a los lectores se les van a regalar dos ejemplares. Resulta que las tradiciones evolucionan, pero se mantienen vivas en su esencia. ¿De qué manera usted considera que evoluciona la tradición de la cruz? Las tecnologías van cambiando la manera de ser de los grupos sociales. Le comentaba yo a Selena, cuando estaba tomando su café, que por ejemplo... Me preparo para los temas, ¡qué linda! Que por ejemplo, la situación que se da en la Semana Santa, entonces dice, no, que todo el mundo se va a la playa. ¿Por qué decimos todo el mundo si no toda la gente tiene dinero? Y el país es tan chiquito que solo tiene 300 kilómetros de playa, no cabríamos los 8 millones de habitantes en la playa. Otros están en las procesiones, porque seguimos siendo un país de mayoría católica, el 70% de la población lo es, y de ese 70%, el 80% de ese 70% va a las procesiones. Están las otras organizaciones religiosas cristianas no católicas, que también lo celebran con su manera de ser y su óptica. Entonces, el decir que las tradiciones se están perdiendo es porque en ocasiones nosotros no participamos. Somos los que no participamos. Y es una antropología, se llama la otredad. Porque yo me vaya a la playa, no dejan de haber 50 mil personas en la calle de la Malmura, en la procesión del santo entierro, el día viernes santo. Porque yo me vaya a la procesión, no deja de haber gente que además en la playa hay procesiones, en Acajú, en Sal, es decir, hay una combinación de ambas y lo que hace para mantenerse es adaptarse a los tiempos. Así como tecnológicamente en un principio era solo con velas, por eso en España Sevilla, por ejemplo, sigue poniendo velas a las procesiones. Ahora lo hacemos con energía eléctrica. Es cierto. Pero la esencia se mantiene. Y la cruz, en este caso, mucha gente no la está poniendo en su casa, pero la cruz entonces se ha vuelto a las calles. Y está en plazas, está en los mercados, está en los atrios de las iglesias. En los centros escolares tiene el mismo significado. Sí, sigue teniendo el mismo significado. Ahora, podemos ver y hablábamos de fachadas como impresionantes, por ejemplo, o cómo hacen las cofradías y todo. Hablábamos de la plaza Barrios también, que se veía ahí en las imágenes. La gente se esmera, o sea, hacen concursos en los mercados. Ah, bueno. Y existe, Celina, yo no sé si han tenido la oportunidad, pero cuando mi abuelita la ponía en la casa, tenía que uno pertinarte, te hincabas y hacías la reverencia. Y después tomabas la fruta. Eso también es bien bonito. En la Colonia Furblanca hay un colegio que lo hace en la calle, cierra la calle, se lo permite la PNC y salen los chicos o chicas del colegio. A los niños les piden fruta que lleven de la casa. Exactamente. Muchas escuelas lo siguen haciendo en particular en el interior del país, por eso hablo siempre de la otredad. Porque yo no participo y no quiere decir que se deje de hacer. Entonces no es que se estén perdiendo las tradiciones, se van adaptando a los tiempos, ahí tenemos imágenes de Panchimalco, porque también es alegría, es festividad. Tiene música. Y en este caso, una festividad de origen cristiano que además nos relaciona con la espiritualidad y con Dios, por eso se están hincando, porque la cruz es objeto de veneración por toda la cristiandad, independiente si es católica o no. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en este caso, bueno, es este día y yo me acuerdo que mi abuelita también ponía la cruz, bueno, tuvimos la bendición y la oportunidad de todas estudiar en el mismo colegio, desde mi abuelita hasta mí, ¿así usted dice? Hasta mí, ¿está bien? ¿está bien? ¿Hasta yo? ¿Hasta mí? Sí, vamos a decir que sí. Ay, gracias, sí. Que mí es en inglés. Hasta, bueno, todas estuviéramos en este colegio donde, bueno, es bien católico y teníamos que hacer un evento y la cruz y todas llevábamos frutas al colegio y compartíamos entre todas las compañeras. Entonces, me parece también muy lindo que también las instituciones, los colegios, las escuelas lo hagan, pero también el día siguiente, siempre, yo no sé, pero llovía, llovía. A cántaros. A cántaros, entonces, todos los colores y los adornos, la cruz las dejaban de colores, y mi abuelita la dejaba ahí por días. ¿Tiene alguna también significado quitarla el siguiente día o el mismo día, una semana después o hasta cuándo se queda? Esa es una situación bien personal, la iglesia celebra el día 3, pero por ejemplo en Venezuela se celebra del 1 al 5, aparte del 3, dos días antes y dos días después. Pura fiesta. Entonces, exactamente, la cohesión social permite que la tradición también se mantenga viva. Puede ser que en estos momentos no se esté poniendo en todas las escuelas del país, pero en donde se pone hay una participación popular en gran nivel, y las alcaldías tienen la obligación de mantener viva la cultura popular, por eso todas las alcaldías en el país ponen la cruz en los platos. Y esa tradición o esa expresión que las abuelitas le decían, hay que poner la cruz porque si no me baile el diablo en la noche aquí en la casa. Exactamente, o de día. Acuérdense que la contraposición a Dios siempre ha sido el demonio, entonces si nosotros no veneramos a Dios, el demonio ahí llega, entra a nuestra casa y no hay que permitírselo. Por esa razón también el Domingo de Ramos se bendicen los ramos y se colocan detrás de la puerta para que no entre el demonio. Hay una gran cantidad de expresiones populares. La cultura popular no debe ser despreciada por nadie porque es la del pueblo. El pueblo no la analiza, ni la discute, ni le pone análisis de líderes religiosos, sino que simplemente la practica. Por eso los mercados tienen en este momento, el mercado central tiene más de 30 altares concursando, va a ver cuál es el mejor, del día de la cruz. Igual lo hacen en junio para concursar por el altar del Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrono de los mercados. Independiente que en los mercados haya gente que no es católica, puede ser atea, puede ser budista y puede ser protestante, no implica que la gente no esté participando de la festividad. Igual la gente que no es católica, igual se toma el atol chuco de las mañanas, igual se come la flor de isote o se come la fruta del día de la cruz, sin importar si recibe o no recibe la espiritualidad porque no la piensan. Igual van de vacaciones, sean o no sean clientes. Exactamente, entonces hay una necesidad de sentirnos salvadoreños. Si nos sentimos salvadoreños a partir de las tradiciones, estas van a estar siempre vivas. Porque todas las tradiciones, incluso se crean nuevas tradiciones. Los antropólogos dicen, la pupusa por ejemplo ha cambiado, hablando de la aboración. La pupusa se hacía en comal y se mojaba el comal de barro para tirar la pupusa y se despegaba con facilidad. Con la mano la levantaban las señoras. Ahora la comemos frita porque se hace en plancha de metal y se le pone aceite y se vuelve más grasosa y la de arroz es más grasosa todavía. Pero no ha dejado de ser pupusa, ni ha dejado de ser la pupusa nacional, ni ha dejado de permitirnos a nosotros estar contentos. Y la pupusa además ha podido contra todas las intervenciones gastronómicas extranjeras. Sí, toda la comida. Porque por lo menos una vez a la semana comemos pupusas. El domingo. Por lo menos. Cuando no más. No, sí. No, no me gusta mi marido. Desayuna, amor, se cena pupusa, le encantan las pupusas. Así es. Es que además, incluso muchas personas las hacen en su casa. Pero insisto, la tradición ya cambió, ya no se hacen como Alan, que seamos una cultura de maíz. Se inventaron el arroz que trajeron unos chinos y entonces para la guerra hubo problemas de recolección de cosechas. Alguien dijo, pues hagámonas de arroz. Pero el arroz es tremendo. La figurita que tiene ahora es Selena, que ha bajado muchas veces. ¡Cope, repítalo! ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Disculpe, gracias. ¿Cómo fue? La figurita. La figurita que tiene. ¡Oh, sí! ¡Oh, my gosh! ¡Qué lindo! ¡Ector, ahora pregúntale qué es eso! ¿Qué desayuno ayer? ¿Qué desayuno ayer? No es que se pueden comer pupusas. Sí, se puede. Se deben subir de peso. El asunto es cuando pretenden... ¿Saberlas comer? Exactamente. Ahí está. Ocho pupusas. No hace daño. Sí, en la ciudad. Pero si después desayuno pupusas, almuerza pizza y cena... Sí, no, no. ¿Hamburguesa? Hamburguesa, ahí solo está consumiendo. Ajá. Pero se vuelven tradiciones y uno habla incluso de las tradiciones de la familia. Es que con mi mamá tenemos por tradición ir a almorzar los domingos. Nos estamos uniendo en la familia, que es la primera cuestión. Claro. Bueno, el día de la cruz nos une. Hay gente que está esperando su autobús en la plaza Barrios o en los alrededores. Pasa a la plaza a llevarse su mango, su rama de coyoles o lo que sea, y se va a la casa y participó del día de la cruz. Sin necesidad de pensar que el diablo va a ir a bailar a su casa o que en la catedral metropolitana está dando la misa. Pero fuiste parte de... Pero sí se da. Es decir, igual nos sentimos parte porque la salvodereñidad, en este caso que es nuestra nacionalidad, nos permite expresarla de diferentes maneras sin analizarlo, solo haciendo. Así es. ¿Por qué razón lo hacemos? Simplemente porque es una tradición, porque lo venimos haciendo reiteradamente y año tras año y ocasión tras ocasión. Así es que para el público y para todos ustedes, las tradiciones no se suprimen a menos que sea por destago o por algún dictador que se le ocurra. Pero algunas veces, por ejemplo, la Revolución Mexicana cerró las iglesias y las nacionalizó. La gente hizo entonces la misa en las casas. Héctor, nos están escribiendo en la fanpage y nos escriben de a dónde pueden conseguir tu ensayo. Está en la librería de los Tacos de Paco, en la colonia de Miramonte, el 2260 1347, que es el número que ha aparecido en la pantalla. Pueden preguntar, vale cinco dólares. Está también en la librería de la UCA, está también en la librería del Maya Café y en la Casita. Excelente. Bueno, bonita reflexión entonces. Sí, la verdad he estado en el país. El día 12 voy a Chalchuapa a presentarlo. Ay, qué bonita. Porque las tradiciones de Chalchuapa son tremendas, además yo nací ahí. Sí, aquí vi ya, Chalchuapa querida, ve Santana. Entonces, por eso la portada tiene los dos templos mayores que fundamentan nuestra cultura, ¿verdad? Claro. El templo de Santiago Apóstol, que es un templo católico, y el templo mayor del Tazumal, que es el templo de los prehispánicos. Miren, la verdad que me encanta y leí así rapidito también acá, dice, las magnas celebraciones también de la Acción de Gracias, San Valentín y la Navidad, también llegan a ser majesticas en este... En este... Sí, y entonces es lo mismo, o sea, son las tradiciones. Exactamente. Y si usted las tiene bien arraigadas, pues hágalo, dedíquele el mayor tiempo posible, lúscase, disfrute. Exacto. Pero no se olvide. Pásesela bien. Sí, ese mensaje principal. Porque es lo que nos hace salvadoreños al final. Así es, totalmente. Hay que disfrutar de la tradición. Por eso este programa se llama Ola del Salvador y es el preferido de los salvadoreños. ¡Y nos espera! ¡Lindo! No, el que se quede aquí con nosotros en lugar de Edwin, diría yo. ¿Verdad? Hoy estamos... En serio, este programa es una tradición. Claro. Sí, cumplimos 19 años el viernes. Sí, se le dije yo a Meli, pero son 19, es una tradición, ¿se dan cuenta? Claro, por supuesto. Es una tradición como el fútbol para la mitad de la nación. Le perdonamos a la selección que pierda siempre. Ay, tan bello. Y la seguimos queriendo. Me encanta. Que se quede en lugar de Edwin, que se quede en lugar de Edwin. Es una tradición, por eso está incluida en el libro, porque el fútbol también es una tradición nacional. No importan las condiciones, nos salvadoreñiza. Muchas gracias. La verdad que verte es un deleite, está verdad. Sí. Es un deleite. Mi número ahora, entonces ya voy a venir. Y sobre todo no hambre con esa camisa, qué estilacho que se tiró. No puedo decir a esta cultura. Muchas gracias. El tío. Si sea, igualmente. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Un saludo a todos los salvadoreños y a los no salvadoreños que igual participan de nuestras tradiciones. Sí, exacto. Y un placer estar como siempre en El Salvador. Por favor, con esta figura hermosa. No se enojen las otras porque son iguales de hermosas, por supuesto. Fernando, ¿qué nos vas a regalar hoy? Luciano, ¿adivina qué? ¿Qué? Este día, en este momento, en este preciso momento. ¿Ahorita mismo? Ahorita mismo. ¿En este momento? En este momento. Niño, yo no. Una vez te voy a repetir las cosas. Una vez te tengo que decir las cosas. Ay, yo tenía como que fuera mi mamá. Tengo como diferentes frases de mamá. De verdad. Sí, ya me están saliendo. Ya te están fluyendo. Ya me están fluyendo las frases de mamá. Y es por eso que queremos mostrarle, gracias a Olopín, la siguiente frase de mamá. Así que póngase las pilas porque usted puede ganar muchos premios. ¿Por qué? Fíjate que tienen que escribir la mejor frase de mamá. Y la mejor frase de mamá de este día se va a llenar muchísimo de premios. Gracias a Olopín. Y no solamente le escriben, sino que nosotros también nos vamos a la calle y la gente nos dice su clásica de mamá. Nuestras madrecitas bellas, hermosas, como siempre, lindas con cada uno de sus hijos, siempre tienen algo que decirnos, como darnos sus consejos. Pero todas tienen algo especial. Sus frases clásicas que son tan especiales, como estas. ¿Qué frase clásica recuerda de tu mami, de esas que te dice todavía? Uy, un montón, pero creo que la más típica es, ya deja el celular en paz. Creo que esa es la que más me dice. ¿Qué frase clásica recuerda usted de su madrecita? Pues yo me recuerdo que mi mamá le decía a sus hijas, que la gallina que se come los huevos, aunque fuera a poner al monte, siempre se los comí. ¿Recuerda usted una frase clásica de mamá? Sí, una de tantas era, ¿de dónde venís? Ah, vengo de donde mi abuela. ¿Y de qué? Vengo de ayudarle a hacer unos cuantos mandados. Era para que no me fuera a castigar. O sea que usted no venía de donde su abuela. No venía de donde mi abuela. Venía del río Zunculo. Amigo, ¿recuerda usted una frase clásica de mamá? ¿Como de esas que dan miedo? Quiero ver, son muchas. Una sería, ¿y vos crees que no me dolió cuando te parí? Le dicen a uno. ¿Le decía eso a su mami? Sí, cuando uno hacía algo malo o se portaba mal en la escuela, ella siempre decía eso. ¿Qué frase clásica de mamá recuerdas? Bueno, hay veces que cuando estoy en la casa ahí con mi hermanita, yo la regaño, me dice ella, vaya, deba de estarla regañando, primero tenés hijos para que puedas castigarlos. Ah, dirá. Vaya cosa. ¿No entendiste esa, la de la gallina, aunque qué? ¿Gallina que le corten el pico? No, hombre. ¿Cuál es? Gallina que come huevo aunque le quemen el pico. Ajá. Ajá, ¿no entendió? Ajá, pero bueno. Miren, y bueno, es por eso que queremos mostrarles que gracias a la fin se pueden llevar este espectacular. Así es, este bolso. Salmar este bolso para su mamá, para cuando vaya al mercado, para que... Para que le ayude, no es que su mamá lleve la bolsa, sino que usted le ayude con la bolsa. Muy bien, Luciano, muy bien. Y contiene, mire, un... Y tiene un producto. Un botiquín ahí adentro. Y también, gracias a Adolfín. Y vamos a ver quién es la ganadora, escuchen bien, vamos a elegir rapidito. Gracias a las redes. Rapidito, rapidito, a las redes sociales. Ajá, y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Beth de Carpio dice, ah, ¿y vos crees que yo nací ayer? Cuando vos vas, yo ya vengo. Eso sí. Te lo digo por tu bien. Silvia Martínez dice, hola a todos, muchas bendiciones. Callate, bomba sorda, nos decía mi bisabuelita. Ay. Grace Nieto dice, niña, ya deja de moverte, como si tuvieras hormigas en el... Yo creo que es, Eva. Emeralda Gutiérrez dice, ay, Dios, muchachito, te lo digo por experiencia, más da sabe el diablo por viejo que por diablo. Vanessa González dice, hola, cuando uno está de meque, uno anda a ver si ya puso la marrana. Dos, anda a ver si ya pareo la tunca. O cuando uno gasta mucho, uno, que pensás que hojas de pepeto gasto. Dos, cuando voy al baño a echar pisto, pensás que voy. Nosotras las más somos únicas. No, pero... Florcita dice, vos el agua querés mojar. Si cuando vos vas con la leche, yo ya vengo con el queso, mamayita. ¿Cuál crees que usted acaba? Yo creo que el helado te mueves por la hormiga. Faltan, faltan, faltan dos más, faltan dos más. Rosario Gardero, mi abuela mamá me decía, al bien le dicen andate y al mal le dice vení. Son dichos bien acerteros. Daisy Carolina dice, niña, y tanto pensás, pues. Andá seme el mandado, te digo. Como que con madrina naciste. Y Sara dice, cuando no es Pascua en Diciembre, pensás que nace ayer. El agua querés mojar. En fin, ahí está. Y la ganadora es... ¿La podemos conocer después de la cápsula? ¿Sí? Es que está difícil. Después de la cápsula. Vamos a la cápsula. Volvemos. ¡Manda se dice, mono! ¿Qué que manda se dice, Antonio? Mira, es que a la mamá le dolía la cabeza porque los perros estaban ladrando. Y el mono todavía le dice, ¿qué? No, Antonio, ¿qué manda, mamá? Mira, es que los hijos somos también bien peculiares. Pero bueno, tenemos ganadora ya. Así es. Georgina. El ganador o la ganadora es... Con la frase célebre de... Cuando voy al baño a echar pistos, pensás que voy. Ahí está, Vanessa González. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! ¡Valecita, muchas felicidades! Se ganó aquí el bolsito, gracias a Jorofín. Es que pasa, pero bueno. Muchísimas felicidades. Aquí está tu premio y nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Lorena Mejiba está con... No lo sé, no sé con quién está. ¿Con quién está? Ya estoy con dos caras. Ya se ha terminado prácticamente. La moneda. Bueno, Henry hace su papel. Está ahorita intensísimo, malísimo. En estos momentos ya se convirtió por completo poseído en Harvey Dent. Bueno, este ha sido el resultado, que ha sido maravilloso. Cuéntanos, Ariel, de qué se trata, qué es lo que han hecho, qué técnica han utilizado. El resultado está súper chido. Bueno, gracias. Ahí estamos ya. Utilizamos toda la técnica de supracolor de la marca Cryoland. Hemos utilizado técnica de luz y sombras. Hemos hecho las mimetizaciones en la piel para que se vean los cambios de una parte a la otra. Hemos colocado también el lente de contacto, como les estaba diciendo, parte de la línea de Cryoland. Y también los accesorios y los props, que también son parte de la línea de nosotros. Me encanta. Y bueno, lo complementamos para hacerlo todavía más real con una peluca. Así es. Que, pues sí, es la parte mala de este personaje. Y obviamente, pues tiene que demostrarlo con todo, con hasta el cabello. Y vemos esa expresión ahí, porque parte, bueno, recuerdo que en la parte de la película Harvey Dent, o dos caras, queda como quemado. Exactamente. De la parte del labio. Y por eso es que ven parte de su sonrisa. O sea, no tiene esta, este cachetito acá no lo tiene. Por eso es que se ve súper chivo. Así es. Me encanta. Bueno, para las personas que estén interesadas en contactarles los medios electrónicos, fanpage, ¿cómo les podemos hacer cualquier preguntita con respecto a maquillaje? Nos pueden buscar en las redes sociales como Cryolan El Salvador. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Y también nos pueden escribir a info arroba criolanelsalvador.com, llamarnos al 2223 8044 o visitarnos en Centro Comercial Plaza San Benito. Excelente, bueno, gracias. Y recordar también que vamos a estar el fin de semana, próximo, en Comic Con. Sí, en Comic Con, por supuesto. Y será que no habrá alguna fiesta de disfraces, ¿no? Ay, pues, para llegar a... Para aprovechar, ¿verdad? El maquillaje. Alguien que quiera hacer una fiesta de disfraces, oye, avíseme, porque ando, ando disfrazado. Mira, y contanos cómo te sentís, ya que, bueno, vos poco a poco te viste en el espejo también, ahí te convirtiste por completo. Mira, fíjate que, te tengo que decir algo. Sí. Pensé que el maquillaje era pesado, pero fíjate que me siento súper bien, súper cómodo. Ajá. Y sí lleva trabajo. Lleva trabajo porque ustedes pudieron ver la evolución del maquillaje, pero fíjate de que le puso las líneas de expresión, las luces, sombras. Y yo le digo, en serio, ustedes tienen que saber dibujar para poder hacer eso, porque no es cosa sencilla, mira. No, está súper chivo. Ay, es que das miedo. Imagínate, vas de repente, y bueno, ahí está. El resultado completo de nuestro maquillaje inspirado en un personaje cómic. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias, Andrea. Se mandaba. Por compartir. Se mandaba. Muchas gracias. 12 horas, 12 horas. Así voy a llegar. A la radio y todo, ¿verdad? Ah, no, ¿dónde se voy a llegar? Sí, no se vaya a asustar, por favor. Aquí en Olé de Salvador ya veo que me transformaron, no soy así, parezco, pero no. Bueno, pasamos de inmediato con Selena y Gigi. Gracias, Lore. Y miren, es que Huggy's Natural. A esta hora no podía faltar la mejor cocina del Salvador. Ahí está mi querido Frank Arevalo y, por supuesto, Mr. Face to Face. ¡Cómonos! ¡Adelante, mi querido Frank! Face to Face. Two Face. Two Face. Two Faces. Mi estimado Harvey, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Ciudad Gótica? ¿De qué lado crees que cocine? ¿De este lado amable? Pues, mira, no sé. De los dos, de los dos, niños. ¿De el lado que no te quemes? ¿Te parece? Está bien. Vamos a hacer. Miren, hoy vamos a hacer un arroz. Hoy en la mañana, temprano, les dije que se pusieran listas. Ya casi es el mediodía. Entonces, vamos a hacer el arroz. El arroz normalmente, la gente dice que es una guarnición, pero puede ser un plato completo, mi estimado Harvey. Y ahora, mi estimado Freddy nos va a decir cuáles son los ingredientes para que hagamos un arroz tejano. ¡Corre! 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 Vamos a la obra, mi querido Frank. Bueno, lo primero que vamos a hacer, usted sabe, mi estimado Harvey. ¿Ya ha hecho arroz? Sí, ya. ¿Sí? ¿Con quién lo hace? ¿Con Poison Ivy? ¿Con Harley Quinn? ¿O con el guasón? Con la Nicole Kidman, mejor llega ahí de vez en cuando. Con el acertijo. Ah, me llegó esa, con el acertijo. Vaya, lo primero que hay que hacer es una taza de arroz, arroz precocido en este caso. La vamos a poner acá con un poco de aceite. Este lo vamos a empapar muy bien para que sea mucho más fácil que el grano suelte. Ahora, ¿cuáles son los beneficios del arroz? Por lo menos, cuando está parborizado, está vaporizado, es mucho más fácil que suelte el almidón. Por ende, es más fácil para usted el que le quede suelto. He estado haciendo mucho arroz estos días y la gente me dice, mire, aunque no parezca, el arroz es difícil de hacer. Pero cuesta, cuesta que no te quede masoso, que no te quede duro. Así que, la mejor manera es que usted busque un buen arroz y que haga la cocción tal cual. Porque hay personas que dicen, mire, y si le pongo menos agua, más agua, es la proporción una taza de arroz por dos tazas de agua. O una libra por cuatro tazas, ¿ya? Entonces, ya lo tengo acá, mira, está completamente empapado. Y vamos a poner las dos tazas de agua. Esto voy a dejar que rompa en ebullición para que yo pueda después taparlo y que este se empiece a consumir. Ahora, acá tengo una sartén con aceite. Entonces, te pido, por favor, Harvey, que te hagas un poquito para allá, no vaya a ser que... Entonces, acá lo que vamos a hacer está sazonada, sal, pimienta, que es con lo que normalmente sazono. ¿Solo sal y pimienta? Sal y pimienta, porque las carnes, una buena carne solo lleva sal y pimienta. Entonces, mientras está esto acá, fíjense, yo le voy a enseñar. Aquí tengo una que por cuestión de tiempo, porque el tiempo usted sabe que es oro, ya lo tengo acá. No lo he sacado porque esta grasa que hemos ocupado, propio de la costilla, y el poquito que le habíamos puesto, es la que nos va a servir para saltear el resto de los ingredientes. Entonces, lo voy a dejar acá descansando. Esta costilla la paso para acá. Y acá vamos a dejar que caliente un poco. Entonces, el cerdo es súper versátil de hacer, ya lo hemos hablado muchas veces, y no es dañino. Solo la pregunta, ¿cómo hacer para que no se te pegue el cerdo? Porque fíjate que muchas veces lo cocinamos, o tal vez la temperatura en la que está está muy fuerte, o tal vez está muy suave, y se pega, a mí se me ha pegado. Bueno, mira, lo raro, o sea, normalmente el cerdo saca su propia grasa, entonces difícilmente se te va a pegar, a menos que tal vez la temperatura no sea muy alta, porque cuando es alta, sí, es más fácil que lo mantengas. Entonces, vea, con la misma grasa, con la que hice la costilla, por ende, me va a quedar saborizada la cebolla. Frank, en lo que estamos haciendo esto, yo te tengo una súper... Sigamos cocinando entonces, Frank. Vamos a poner acá el maíz dulce, este lo vamos a mezclar muy bien. Freddy mencionó, los últimos tres ingredientes, ¿cuáles eran? Además de una libra de costilla, seis onzas de maíz dulce, cuatro onzas de salsa barbacoa. Me preguntaba César, ¿por qué el nombre del arroz tejano? Ah, bueno, porque lleva salsa barbacoa, lleva costilla, lleva maíz, que es algo muy propio de Texas. Ok. Ahora, no había ron ahí. Fíjese que esta vez, realmente, por eso quizá me quedé un poco triste, porque me lo... Pues bueno, lo voy a alegrar, fíjese, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner acá, y esto lo vamos a flamear. Escena de acción, ya volvimos a la normalidad. Y esto, lo que va a hacer es que nos va a servir para aromatizar nuestro maíz. Entonces, teníamos costilla, ¿verdad? Antes de que le pongas las costillas, vamos a hacer algo. Contame. Vamos a ir a una pausa comercial. Y al regresar, terminamos la receta. La escucho hablar, mi cariño. ¡Qué linda es la princesa que sale ahí! ¡Bella! ¡Mira! ¡Qué rico! Mira, que pusiste el arroz, el maíz, ya le agregaste también la salsa, ¿verdad? Exacto, ahorita lo que hice fue, como ya habíamos aprovechado el tiempo, habíamos puesto ya la costilla, ya está cocinada. Este arroz, yo lo traje pues para que, para efectos de que ya estuviera lista. Y lo único que hacemos es, ponemos la salsa barbacoa y ya tenemos el arroz listo. Esto obviamente lo vamos a dejar unos cinco minutos, pero ya no tenemos tiempo, así que usted lo termine en su casa. Si no, ya sabe, lo puede buscar en la página Chef Frank Arevalo. Ahí va a encontrar, como siempre, todos los ingredientes y el procedimiento de esta receta. ¡Qué delicioso! ¿Tienen hambre? ¡Sí! ¡Forever! ¡Mucha! Mira ese clima, así como que es viernes, siento. Si se siente. ¡Anda viernes! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! 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 Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente programa es clasificación de... Para mayores de 18 años. Dirección General de Estudios.